Amiga, amigo, estás triste, deprimido, agobiado porque tuviste una pérdida como la muerte de un ser querido, ruptura sentimental, divorcio, perdiste el trabajo, apareció una enfermedad importante, los hijos se fueron de casa. Si tú o algún conocido están pasando por una etapa de este tipo, te invito a partir del próximo domingo 21 al curso gratuito de Tanatología que estaré dando en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a dos cuadras del Metro San Cosme o a dos cuadras del Metrobús Revolución. Si tú o algún conocido están pasando por esta situación y sientes que la fe no es suficiente, apóyate con la espiritualidad, con la tanatología para poder superar el duelo y continuar viviendo como Dios quiere, con entusiasmo, con alegría, despedirse de las pérdidas, cerrar el ciclo y continuar viviendo. Te espero el próximo domingo 21 en punto de las 4 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde, cinco sesiones totalmente para ti, para que puedas enfrentar tu pérdida y salir adelante. Gracias.